Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira la mentira Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira, mentira la mentira Mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Todo es mentira la mentira La mentira la mentira Mentira la mentira Te quiero más Te quiero más Mira mi vida Llora Que más quieres quieres más La mentira La mentira La mentira La mentira Noticias en Radio Francia Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón la conferencia internacional sobre cambios climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico no es un modelo de referencia La magnitud y la gravedad de este reto planetario La magnitud y la gravedad de este reto planetario Pero, ¿quién se acuerda ahorita de problemas, linda? Vaya por ahí, diviértase Andele, diviértase Pero, ¿cuál será el plan de diferencia? ¡Así es usted, 우� س behar de